Música 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 Morras gula ke maja te leleleleraaniyo Morras gula ke maja te leleleleleraaniyo Le le rani ho, rani te haga le le rani ho Tore res gula ke majah mein leho leho raha jaga Tore res gula ke majah mein leho leho raha jaga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!